La fortuna le dio la espalda al Sevilla Atlético en el duelo entre filiales. El Cádiz B se llevó el triunfo con un gol de Nieto cerca del final y el filial sevillista tendrá que seguir esperando para esa primera victoria del curso en el Estadio Jesús Navas. El Sevilla Fútbol Club ha dado a conocer la que será su nueva ciudad deportiva y que tomará el nombre de Campus Deportivo y Empresarial José Ramón Cisneros Palacios. El proyecto reserva hasta 200.000 metros cuadrados para la cantera nervionense. Hola, estamos de vuelta. La temporada ya empezó para algunos de nuestros equipos. Lo hará en los próximos días para el resto, pero de ahora en adelante, como es habitual, en Sevilla Fútbol Club Televisión y con Cantera SFC iremos conociendo paso a paso la evolución del curso. El repaso a cada jornada hablaremos con nuestros entrenadores, con nuestros jugadores y por supuesto también conoceremos a todas aquellas personas que a diario trabajan en esta ciudad deportiva que en un futuro pasará a llamarse Campus Deportivo y Empresarial José Ramón Cisneros Palacios, como hemos conocido durante esta semana. Enseguida daremos también más detalles de este proyecto de obras en esta ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club. Y también vamos a sentarnos con los primeros protagonistas de la temporada. Pero antes de todo ello, vamos a poner en contexto la jornada del fin de semana. No todavía ha empezado para nuestros equipos de fútbol 7, pero sí para los de fútbol 11. Y estos son los resultados. Y estos son los resultados de la jornada. Aún quedan equipos por debutar. Hasta el momento, el filial en su cuarta jornada cayó por la mínima en casa ante el Cádiz B. Sí sacó adelante su partido el Sevilla C, que también suma cuatro partidos en el grupo décimo de tercera, con un balance de ocho puntos. La victoria a domicilio ante el San Roque tuvo como goleadores a Isaac y Casa. En división de honor juvenil, pleno de victorias para el equipo que dirige Alejandro Acejo. En Huelva se ganó remontando y con un tanto sobre la bocina. Iván y Zarzana anotaron los tantos del triunfo sevillista. También ya está en la competición el juvenil de Liga Nacional, que se ha estrenado con una victoria en casa ante el Don Bosco. En la segunda andaluza juvenil, en cambio, repartó de puntos en el primer partido como local para el juvenil C. En la primera jornada de la división de honor cadete, contundente victoria del Sevilla en Málaga. El cadete B, en cambio, caía derrotado en su visita al San Fernando. Por último, en infantiles, el Sevilla le endosó una manita a domicilio al Don Bosco. El equipo B protagonizó la goleada de la jornada a la nota 15 tantos ante el Lora. Y el infantil C también goleó ante el club deportivo Einstein. La primera hoja subclara del partido vino firmada por parte del Cádiz. Es el centro de sed que no encontró a nadie. La bola ahora al espacio para el Cádiz. Y al suelo, penalti. Penalti. Ok del árbitro, Sergio González. Al palo, el desastre que queda nuevo en el área. Ahí vemos la repetición del penalti. A mí me creaban mis dudas en directo. Bamba entrega mal con la cabeza. Y cuidado a la contra porque Víctor Morillo, si controla, se planta solo. Ahí está Víctor Morillo. Le pega con zurda. Desviado. Vuelve a avisar el Cádiz. Hay que tener cuidado con esa salida de balón. Para Carlos. Buscando el desmarque de Pana. Con el cuerpo muy bien Pana. A ver qué hace el de Ubrique. Pana buscando la línea de fondo. Pana dentro del área. Cuidado que esa pelota queda muerta. Pucara, ahí va Javi. Apurando línea de fondo. La pone Javi. Balón en el área. Simo le deja atrás. Juanpe con zurda. ¡Qué pena! Seth en banda derecha. La pone al segundo palo. Víctor Morillo controla. Le pega con zurda. Menos mal que... Ahí va al centro del área. Cuidado el remate de Momo. Que se pierde por encima del larguero. Vuelve a avisar el Cádiz. Javi Vázquez. Que va a centrar. La pone al segundo palo. Carlos tiene que cortar Momo. Bola para Carlos. De primera para Diego. Puede ser buena. La pone Diego. Corta. Momo saque de esquina. La va a poner Diego. Está solo Juanpe. El remate se pierde por la línea de fondo. Qué pena despiste general del Cádiz en ese balón parado. Comienza la segunda mitad. Ahí está Simo encarando. Simo para Mena. Cae al suelo. Mena en el área. Dice el árbitro que no hay penalti. Esa es la acción de la que se duele. Javi Vázquez encarando Javi. La pone Javi. Puede haber falta. Esa pelota muerta se la queda Carlos. Que la prolonga. El remate de Mena. Qué pena se perdió. Mena en el área. Mena en el área. Apareció magistral. Esa bola al área de Javi Vázquez. Muy cerrada. Diabate que no llega. Tiene que cortar Cristian. Esa pelota. El remate de Javi Pérez. Qué pena esa pelota. Sergio. Cuidado con Sergio que encara. Cuidado con Sergio que pisa área. Bola para Fran. Ay, perdón. Para el remate de Nieto. Que acaba en el fondo de las mallas. Gol del Cádiz. Gol de Nieto. Cádiz ve uno. Quedan cinco minutos. Más lo que añada el árbitro. Ahí vemos la repetición. La verdad que consiguió atraer a la defensa. Dar Pau Migueles. Vaya entrada. Eso debería ser tarjeta. Tarjeta amarilla. Para Moy. Es la segunda. Si no me equivoco es la segunda. A la calle Moy. Pon el cuerpo Nieto. Pau Migueles cae al suelo. Hay falta de Berrocal. Y ahora vienen a recriminarle a Berrocal la falta. Roja Berrocal. Pau Migueles. Pau. Encarga a Pau. Se viene a la derecha Pau. Vuelve a recortar Pau. Se lía Pau. 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 Pau la pone. Muy cerrada. Carlos. Encuentra a Juanlu. Posición correcta. Juanlu. Le pega a Juanlu. Qué pena. Se marchó desviado. Y el árbitro. Y el árbitro decreta el final del partido. La verdad que en la primera parte ellos puede ser que hayan estado mejor que nosotros. Han tenido la oportunidad del penalti también. Y en la segunda parte ya hemos encajado ahí unas piezas y pienso que hemos estado mejor. Donde hemos tenido ocasiones y ellos tampoco han tenido mucho acercamiento. Desafortunadamente la jugada esa del penalti que ha sido dudosa. El equipo ha entrado en ese nerviosismo y ya con un jugado afuera no han hecho gol. Y bueno, sabíamos que era un partido que es quien hiciera gol o se podía llevar la victoria. Y así han pasado. Han marcado ellos el gol y bueno, se llevan los tres puntos. Sabemos que es como es la categoría, que consiguieramos victorias, derrotas y empates. Pero bueno, hay que seguir. El equipo tiene que seguir creciendo, tiene margen de mejora y eso es lo positivo. Nosotros en cantera tienen que estar todos preparados. Ya como digo, lo decía antes, lo decía la semana pasada. Creo que tenemos una grandísima plantilla donde todos puedan sumar. Lo que tienen que estar preparados para cuando les toque darle ese saltito al equipo. Ya el domingo que viene tenemos a la GECIRA afrontar la mejor forma posible. Seguramente que el equipo seguirá hacia adelante sacando los resultados positivos. Y esta es la clasificación en el grupo cuarto de la segunda división B. Tras las primeras cuatro jornadas se comparten en el primer puesto San Fernando, Badajoz y Linense. Los tres con diez puntos. Con ocho quedan Marbella y Córdoba. Siete puntos para el de Cartagena. Con seis están Recreativo de Huelva y Cádiz. B. Cinco puntos suman Atlético Sanluqueño, Yequelano Deportivo, Algeciras y Zalavera de la Reina. Con cuatro puntos están Recreativo Granada y el Sevilla Atlético Villarrobledo con tres puntos. Al igual que el de Villarrubia y en puestos de despenso con dos puntos están Don Benito, Uca Murcia, Mérida y Colista. Con un punto el Real Murcia. Y nuestro primer protagonista de la temporada no podía ser otro que Pepe Mena. Uno de los capitanes de nuestro Sevilla Atlético y el jugador actualmente que más temporadas suma en esta ciudad deportiva. La que llegó con tan solo seis años. Ahora tiene 21. Ha debutado ya en competición oficial con nuestro primer equipo. Incluso es uno de los elegidos. Su rostro aparece en esa gran lona de preferencia del Ramón Sánchez Pizjuán. Por lo tanto vamos a sentarnos a conversar enseguida con el jugador utrerano. Pepe Mena es uno de los futbolistas de este Sevilla Atlético. La verdad que en el inicio de temporada aquí en el primer partido sacamos un empate, un buen punto. En Badajoz jugamos un partido bien, muy bueno. Hicimos los 94 minutos bastante bien, como lo dijo nuestro entrenador. Solo que no nos traíamos ni un punto, pero el otro día contra el Cartagena el equipo estuvo un nivel muy alto, muy bien y por fin conseguimos los tres puntos. A nivel personal muy contento. Yo lo que este año lo que quiero es ayudar al equipo como sea. Lo importante es los tres puntos, igual que el jugador que marque gol. Lo importante es que nos traímos de allí los tres puntos, que era un campo muy difícil, un rival muy complicado. Como tú dices, el año pasado nos costó trabajo porque éramos gente nueva en la categoría, gente muy, como se dice, no teníamos experiencia. Y la verdad que el año pasado vivimos situaciones y este año estamos viviendo las situaciones, pero ya sabemos cómo afrontarlas. Porque la experiencia que hemos cogido el año pasado la estamos demostrando en el terreno de juego. La verdad que este vestuario es, como yo te diría, es top, porque son personas humildes, maravillosas y cada día quiere mejorar. Cada entrenamiento, cada duelo, cada todo, pues es un vestuario muy, muy, muy bueno. La verdad que tanto yo como mi equipo estamos muy contentos de que Pago Gallardo como Carlos Marchena y tanto todo el cuerpo técnico, tanto Gaby, Abel, todos los médicos, los guilleros, estamos siendo un equipo, en vez de un equipo una familia, porque el trabajo que están haciendo Paco y Carlos con nosotros es espectacular, porque cada entrenamiento, cada partido estamos mejorando y él nos ayuda en todo. La verdad que tanto yo como los otros capitanes, como ambos, Felipe, Berrocal, nosotros lo que queremos es ayudar al equipo en todo, progresar tanto individualmente como colectivamente, pero sobre todo ayudar a las personas, a los chavales que vienen desde abajo, pues ayudarle que es el filial y tenemos que ayudarle en todo. Nosotros en el objetivo no es a largo, nosotros cada objetivo es cada fin de semana, cada fin de semana tenemos que sacar los tres puntos como sea, si no se puede ganar un empate, pero cada fin de semana tenemos que traer los tres puntos para Sevilla. Yo cada vez que un chaval sube o, por ejemplo, Carlos, Guadalu, que están con nosotros, que son los que dicen más chicos, pues yo lo que intento es ayudarle cada día, cada entrenamiento, que se cuiden, que vaya Ignacio, que cada minuto que pisen césped aquí de la ciudad deportiva que lo aproveche el máximo, porque eso es un lujo, hay muchos que no lo tienen y tenemos que aprovecharlo, porque las cosas que no van aquí hay que agradecerlas tanto a los jardineros, a todos, desde el mantenimiento, hay que ayudarle porque las funciones que hace aquí son espectaculares. La verdad es que el primer día que me dijo mi padre, que fue Néstor Chao, que desde aquí le dije a mi padre que viniera aquí a Sevilla, pues la verdad que esto es increíble, es como si fuera mi primera caza, porque estoy aquí más tiempo aquí que en mi caza, y para mí es un lujo estar aquí en el RSP1, el mejor equipo del mundo, y ojalá esté en el primer equipo, que ese es mi sueño, estar en el primer equipo. Y le doy gracias a todo el mundo, desde los que ya no están a los que están ahora mismo, desde lupilleros, jardineros, mazpaisos, todo, porque estar aquí es un privilegio. Y además también le doy gracias por estar en la lona del RSP1, que para mí es un orgullo defender a RSP1 y dar ejemplo a todos los canteranos, y yo estoy muy feliz de estar aquí. No, una mayor responsabilidad no, es una motivación de cada día mejorar, seguir mejorando, ayudar al compañero, ayudar a la familia, ayudar al mismo jardinero, pero ayudarles a todas las personas que están aquí, porque para mí esto es lo más grande que hay, porque yo de chiquitito sueño con estar en el primer equipo, y voy a luchar, voy a trabajar por conseguir este objetivo. Y como te he dicho anteriormente, para mí estar aquí es muy, muy feliz de poder defender este escudo, porque es un privilegio, y de poder ayudar a todas esas personas. La verdad que me ha aportado mucha experiencia, porque están con jugadores top internacionales, privilegios. De aquí les doy gracias, a mí me ha pasado a Pablo Mancín, como este año a Jules Lopetegui, porque he estado con ellos en la pretemporada, y la verdad que ha sido un privilegio, les doy las gracias, y cada entrenamiento que me llaman, para mí es un sueño, es poder estar con ellos solo al lado, para mí es un privilegio poder entrenar con ellos, y les doy las gracias. A entrenar con ellos, te pones los pelos de punta, porque son internacionales y aprenden cada momento, ellos te ayudan, y la verdad que son jugadores maravillosos, que te ayudan en todo. Aquí como capitán, como jugador de Sevilla Atlético, les quiero decir a los aficionados de Sevilla, que vengan aquí a ver a Sevilla Atlético, que este año tenemos un maravilloso grupo, que queremos hacer una buena campaña, que queremos estar arriba del todo, y que lo vamos a conseguir, porque cada fin de semana vamos a salir por los tres puntos. Seguimos, y como hacemos en cada principio de temporada, también en cada final, en cantera SFC, nos gusta conversar con Agustín López, coordinador general de la cantera del Sevilla Fútbol Club, para la ocasión. La idea es dar la bienvenida a esta temporada 2019-2020, ya en curso, conocer cuáles son esos objetivos en el plano deportivo, y también compartir con vosotros y vosotras otras novedades que presenta nuestra cantera para esta temporada. Todo enseguida nos lo cuenta Agustín López. Bueno, pues la verdad que estamos, después de una ardua pretemporada, estamos contentos de comenzar esta nueva temporada con los partidos de competición, tanto del Sevilla Atlético, como del Sevilla C, como División de Honor, y ya en esta semana han empezado nuestros cadetes y nuestros gobernantes, y bueno, muy ilusionados, y sobre todo lo que se ve en los periódicos, cuando todo marcha bien, cuando los equipos van ganando, parece que en la cantera va bien, cuando no vamos ganando, parece que en la cantera va mal. Esto es totalmente incierto, porque la cantera es un trabajo a medio y largo plazo, y la verdad es que todo el trabajo que finalmente se reconoce a final de curso y sobre todo con la ebullición de jugadores en el primer equipo, como vemos en estos momentos. Estamos con nuestro jugador Brian Hill, que viene directamente de cantera, nuestro jugador Alejandro Pozo, que estamos recogiendo los frutos de muchísimos años de trabajo, nuestro portero Javi Díaz, que bueno, que no tengo más nada que decir sobre Javi, porque creo que es un ejemplo a seguir dentro de nuestra cantera, y así muchos de ellos, no viéndose en el primer equipo, que de Jesús Navarra ya no voy a hablar, de Jesús Navarra es una leyenda ya para nosotros viva, pero sí es cierto que dentro de nuestra cantera hay jugadores prácticamente internacionales en todas las categorías, y que si salen de esas lesiones que estamos últimamente teniendo de plagas de lesiones, y toco madera porque hemos empezado bastante bien el año, pues la verdad que estamos disfrutando mucho de José Mariamo en la Selección Sub-21, que ya llevaba Luis de la Fuente muchísimo tiempo hablando con Pablo Blanco, hablando con Monchi acerca de nuestro jugador, porque es un jugador que ha sido con el capitán en todos los escalafones que Luis de la Fuente ha sido entrador de la Selección Española, y la verdad que estamos muy contentos y muy felices de poder participar como cantera a nivel nacional y a nivel internacional con nuestros jugadores. Ese crecimiento de jugadores que digamos que es el culmen de todo un trabajo de base, que viene desde los pequeñitos, en esta nueva era donde estamos dirigidos por nuestro Ramón Verdejo Monchi, nuestro director general en la parcela deportiva, y una persona que sabemos todo que ya no es que sea sabia en los despachos a la hora de firmar jugadores para la primera plantilla o hacer un Sevilla grande, sino también a la hora de haber sido cantera, y de saber cómo se palpa la cantera en nuestra ciudad deportiva, e intentar buscar lo mejor para que haya jugadores que puedan competir con esos jugadores que él trae. En esos cambios que hay, pues bueno, pues como algo innovador estamos afianzando una serie de proyectos a nivel metodológico y como a Monchi le gusta, sobre todo a nivel estadístico, a nivel de mejoras de departamentos de análisis, del Big Data, que tanto se habla, pues lo estamos extrapolando a nuestra cantera y estamos intentando que no haya cortes entre, yo te diría que desde abajo, desde el fútbol 7 hacia nuestro primer equipo, sino que todo sea una cadena unificada en cuestión de contenido, en cuestión de conceptos, en cuestión de tareas y sobre todo buscando ese fruto último que es que nuestro jugador llegue lo más preparado posible. Tenemos un nuevo coordinador que ya lo era anteriormente, casi todas las personas que se encuentran en la zona ejecutiva de nuestro club son personas con muchísimos años de experiencia y está don Pedro Llauri que ya era consejero anteriormente y que desde la dirección general deportiva y la acción general del club estiman que ahora mismo es nuestro coordinador por su experiencia a nivel médico que la atesora y siendo consecuente con lo que el futbolista del futuro y del presente necesita, que es un buen soporte médico, un buen soporte fisiológico, un buen soporte anatómico y un buen soporte nutricional. Entonces, en estos momentos nos encontramos relanzando lo que es ese departamento médico que no solamente es un departamento médico a la antigua salsa sino que nos adegra entramos en una nueva era a nivel fisiológico del jugador y queremos tratarlo desde pequeños hasta lo que te he dicho anteriormente, hasta que lleguen si Dios quiere al primer equipo. Con la cercanía que tiene Joaquín que todos conocemos porque no vamos a descubrir quién es Joaquín Caparró en el Sevilla y para el Sevilla pues ahí también es otro de los aciertos que yo creo que Monchi ha tenido es adentrar a una persona de manera oficial como es Caparró ya de manera oficial porque antes lo hacía como entrador de la primera plantilla en ese nuevo área que se llama el desarrollo del talento va a ser una persona que viene a ayudarnos a todos nosotros junto a Pablo Blanco que no podemos olvidarnos nunca de Pablo nuestro director de cantera imaginaros la sapiencia de ambas personas como son Joaquín como es Pablo si juntamos esa fuerza a la esa transmisión de valores de sevillismo de valores de formación a la hora de transmitirnos a nosotros y vienen pues prácticamente a ser unas piedras angulares a la hora del desarrollo de ese talento del jugador en la cantera del Sevilla ellos en su forma de ser y conociéndolo como lo conocemos todos lo que están haciendo es aportarnos toda su experiencia para que sigamos creciendo siempre bajo la coordinación de Monchi y lo cierto que digamos que cerramos un círculo importante un círculo muy bonito y sobre todo como yo muchas veces estoy en esa charla donde aparece Monchi está Joaquín está Pablo que son pequeños máster donde mucha gente pagaría por estar y gente como yo que me encuentro en una parcela como la coordinación general y dando pasos firmes a la hora de mostrar toda esa experiencia todo ese bagaje o de estar en la trinchera como yo digo a pie de campo con todos los entrenadores con todos los jugadores pues bueno a mí personalmente me vale muchísimo en mi formación y la verdad que estamos entre todos haciendo un grupo humano importante como ha sido siempre el Sevilla el Sevilla tiene que mantener su exigencia en todos los niveles desde la cúpula deportiva desde Monchi que está acostumbrado a ganar y es ganador nato hasta Pao Blanco que está acostumbrado a ganar y es ganador nato es el sello que debemos imponer entonces nosotros no podemos bajar el nivel si me hablas de ayer si hoy se terminara el mundo ayer la cantera del Sevilla hizo pleno empezamos con un pleno el año pasado hubo varios plenos no es fácil que todos los equipos de cantera en un mismo fin de semana ganen todos sus partidos tampoco quiero que se refleje el ganar como el objetivo último el fin último de nuestra cantera es un paso es un visualmente es importante que ganemos porque refrenda el trabajo de la semana con respecto al jugador es como la recogida de notas pero si es cierto que el nivel de exigencia tiene que ser ese si nosotros tenemos un listón en 10 tiene que ser 11 si estamos trabajando por el Sevilla 22 horas tenemos que trabajar 26 entonces y dejo hasta 24 porque habrá que descansar para no ser un poquito demagogo pero si es cierto que si el listón del Sevilla es estar entre los mejores de Europa el listón de la cantera del Sevilla no puede ser menos entonces vamos a intentar por todos los medios seguir apretando el acelerador e intentar que no nos salgamos ninguna curva haciendo las cosas bien haciendo las cosas con coherencia no corriendo demasiado sino asentando bien todos los pasos que estamos dando y ya te digo y sobre todo aprovechando toda esa sabiduría de todas las personas que nos rodean para poder ayudarnos a llegar a nuestro objetivo nosotros vamos día a día paso a paso nosotros tenemos el objetivo muy claro queremos ser la mejor cantera de Europa y me imagino que si somos la mejor cantera de Europa seremos la mejor cantera del mundo entonces tengo plena confianza en todos los profesionales que trabajan dentro de nuestra cantera a muchos de ellos lo conozco hace muchísimos años y están como si empezaran el 30 de junio de este año su carrera deportiva en el Sevilla y estamos intentando que todas las personas que vayan adentrándose dentro de nuestra entidad dentro de nuestra cantera se identifique desde el minuto cero con lo que es la idea de nuestro club y la idea de nuestra cantera y con ese saber ganar que tenemos todos inmersos dentro de nuestra de nuestra sangre no quiero que que sea un mensaje demasiado fuerte pero si es cierto yo cuando estoy aquí con vosotros y estoy leyendo por detrás ese carter de dicen que nunca se rinde eso lo tenemos que transmitir desde nuestra casa de nuestra cantera de nuestra empresa y eso si cada trabajador lo lleva inmerso y además no solamente lo 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 asimila sino lo integra como suyo pues dará su fruto dará su fruto y como siempre digo saldrán beneficiados el objetivo último que son nuestros jugadores de cantera esos Brian Gil esos Alejandro Pozo esos Carlos Fernández que hemos tenido aquí esos Forja Lasso ese Javi Díaz o esos Amos ese Lara en fin multitud de jugadores que sabemos que están a las puertas de estar en el primer equipo y que necesitan de esos grandes profesionales que están dentro de nuestra casa para desarrollarse hasta aquí esta primera entrega de la temporada de Cantera SFC en Sevilla Fútbol Club Televisión antes de despedirnos eso si vamos a recordar vamos a compartir con vosotros y con vosotras lo que va a ser en un futuro el campus deportivo y empresarial José Ramón Cisneros Palacios lo que ven a mi espalda es tan solo una pincelada es tan solo una muestra de lo que va a ser en un futuro esta ciudad deportiva con 260.000 metros cuadrados de los que 200.000 metros cuadrados van a ir destinados a nuestra cantera para desde aquí seguir construyendo el Sevilla del futuro gracias por acompañarnos hasta el próximo martes os seguís en manos de los que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.